que ha sacado nuestro amigo david de pesca letal ahi ta esta david buena tenia que ser pesca letal ahi esta no no saben si no pescan no pagan como si no pescan no pagan ahi esta ya ve a ver mis amigos vamos a hacer estas hermosas tomas gracias a nuestro amigo de pesca letal ponen el chingillo nomas esta nuestro amigo david esta haciendo sus travesuras david que estas haciendo david solito se viene mira lo que yo te dije ya voy voy a llevar esto alla a ver a ver ay 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 aunque esta haciendo sol no vas a lanzar te vas solo no me esperas mira ahora has dejado un hito pesiquiera un hito me has dejado hoy otra vez hoy dejame pa mi pues y para mi y para mi es grande creo se ha plantado ahi esta ahi esta yo tambien tengo ya tengo oye hay tres lenguas aca ahi tengo 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 a ver 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 a Ahí está señores Con la ola quise sacarlo Con el coordinator de nuestro amigo David Pesca Letal Tenemos una devolución de nuestro amigo Pesca Letal Una devolución letal También va a ser No cumple la talla Devolución No creo Vamos a devolver A ver, sacale nomás Tomás y para sacar Ahí está Una devolución letal Agárrale, ahí voy Ya está Ya está Ahí está Una devolución de nuestro amigo David Ya se A la mochila se quiere ir No, no, no Te vas al agua Te vas al agua Ahí está Chau, chau, chau Que llame su papito Chau Se fue Se fue Se fue Como dice la Pim Su estrellita Muy bien, muy bien Continuamos Continuamos Con esta linda pesca De lenguados Ahora vamos a probar De nuevo El famoso Sugoi Superman Flat Tino 125S De pesca letal Bueno, lo encuentran En la tienda De nuestro amigo Pesca letal Solo tienen que decir Quiero ese señuelo Superman Que pesca el amigo El amigo solitario Ese pescador Sin amigos Bueno, ya tengo amigos Ya Así que vamos a probar Señuelito De nuevo Estamos en el segundo round En esta linda tarde Hoy domingo Vamos a ver Cuantos lenguaditos Más sacamos En esta linda tarde Punta de bombón Ay, ay, ay Ay, ay, ay Bonito, bonito, bonito Es grande, grande Es grande, grande David Dale, dale No más, bonito Dale, bonito Dale, bonito Tú puedes, tú puedes Segundo Tú puedes Segundo Tú puedes Segundo Dale, bonito, bonito No pierdes tensión Ya te he dicho No pierdes tensión Nada más Es grande, grande, grande Ya A ver, a ver Ayúdale, ayúdale No pierdes tensión Nada más No pierdes tensión Solo no pierdes tensión A ver, dale La línea A su mano Se ha quedado En la roca Seguro Se ha plantado Se ha plantado Ya, tú recoge Tú recoge Tú recoge Recóge Desmundo Luego recoge Recóge Rápido Recoge Rápido Recóge Desmundo Listo! Buen lenguaje el mundo! Buen lenguaje! Buen lenguaje el mundo! Ahí está David también! Ahí está! Buen tamaño! Bien! Quisito y medio! Si! Quisito y medio! A ver que hacen acá los muchachos! A ver! Vean entonces que se mueven en todo el cuerpo! Ah! Ahí está! Ahí está! Ahí está! Venga! Buen lenguaje! Nuestro amigo Edmundo! Epa! Perfecto! Listo! Continúa con el Superman! De Suboy! Ahí está! Ahí está! Ahí está! Ahí está! Ahí está! Ahí está! Mi amigo David! De pesca letal! Ya tiene uno! Ya tiene uno! Ahí vamos! Ahí vamos! Ahí vamos! ! Yo! Ahí está! Ahí está! Ahí está! así como he hecho ahorita, así tuve que hacer la pasada solo que esto te chanques habrá grabado si ya llega más de dos cuartos si o no? dos cuartos justo, treinta y ocho ya ves ya está ya está ya está, lo llevo? sigue lanzando, sigue lanzando gracias, gracias ahora este es el lenguado letal le voy a hacer un tatuaje acá rompió su paleta pesca letal la desesperanza es el el Corbinator se ha roto la paleta acá si, por levantarlo al toque y lo boté no sé si ahí acá, acá se ha roto acá ha roto era tiempo si pero ya no creo que nade se pagó se pagó el Corbinator con lápiz como? a ver pruébalo quien sabe saca uno más grande creo que si no iba no lo podía salvar este lenguadito buen lenguado ya llegó a su talla mínima a ver vamos a medirlo vamos a medirlo ya que tuve que botar mi caña nomás para ir corriendo si no se le iba a ver a ver a ver a ver a ver aqui esta aqui esta la hinchita donde lo medimos acá no se la puede 39 39 centímetros Amigos Buenas capturas en esta tarde Linda tarde Así es que ahora nos toca ir A cocinar No sé en dónde vamos a cocinar Pero vamos a cocinar esos lenguaditos Último lance Para subirnos A este cerrito hermoso Que nos espera Ansiosamente Sentir Gota a gota Nuestro sudor Con este lance Nos despedimos de estas lindas playas En punta de bombón Muy hermosas playas De puta de bombón Gran saludo para mis amigos De Masiste Fish Y gracias a ellos Llegué a conocer Este punto tan hermoso Listo mis amigos Nos vemos Arriba Ahora Nos toca subir ¿Por qué no se nubla? Ahí nos vamos Nos vamos Nos vamos Salen las cosas Y vámonos 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 Gracias a nuestro amigo Edmundo Este delicioso Caviar Delicioso almuerzo Miren 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 Por eso Diosito Le ha bendecido Con su lenguado Gracias al amigo Edmundo Ahí está No se olviden Llevar su basura Ahí está Basurita A la bolsita Listo Como dice Mi amigo Noecito David De Masiste Fish Queda Listo A comer ¿Qué está haciendo allá Nuestro amigo? Nos está bañando Para que estén presentables Han salido Sucios No se han bañado Ahí está A comer Vamos para arriba Vamos para arriba Vamos para arriba Vamos para arriba A pesar de este ejercicio ¿Qué hago? No sé por qué No bajo de peso Sigo gordito No se han bañado cuando llegas a este punto y miras el carrito esto se llama felicidad alegría y pensé que David tenía más físico que yo yo pensé que me estaba bromeando ¿qué tal David la subidita? no nos lanza y es el que acá del mundo te ayudaba está sobrado no hay nomás déjalo te haya sobrado igual vamos a desatar uno de ahí y lo vamos a dejar en este culo de la sur no en este en este ahí está buena pesca gracias a Dios ahora vamos a llevarle el pancito a los firulais allá en Lomas de Jesús ahí nos vemos bueno mis amigos aquí estamos ahora en Lomas de Jesús para darle su pancito acá a los firulais machi ahí está la machi maca, maca ¿dónde está la maca? ¿dónde están? acá están acá están acá están los pancitos que mi mamita me dio mi mamita reinita 1, 2, 3, 4, 5, 6 ¿dónde está la maca? falta macarena justo la perrita que está preñada falta mejor le voy a dejar nomás a ella para ella le deja el machi ya vamos a dejarle ya ojalá que sea luís ya para la maca esa es para la maca ya ustedes ya les di ya les di luis luis ¿dónde está el luis creo? maestro buenas ¿está luis? si este pancito macarena no está la maca la perrita o sea no la veo pancito pancito para que me lo esté a la maca ¿le puede dejar? a la maca con la perrita ¿a dónde le estoy a la machi? no la machi está acá la maca la que está preñadita ah esa es la macarena la macarena pero eso es la maca no está ¿me lo podrá usted dar usted maestro por favor? para la perrita ¿sí? ya les he dado a ellos ya les he dado ya sí mi esposo es la macarena ya ve ya es su esposo ya maestro llámelo a usted hasta luego maestro mis piernas listo mis amigos ahora aquí llegamos a la casa de nuestro amigo David de Pascale tal vamos a finalizar este este hermoso video mira ¿qué nos han escrito acá? eso te he dicho nos vamos en lomas para el frito uy nos había dejado una nota vamos a pisar el el lenguadito de nuestro amigo David a ver David saca saca tus chatos los chaturris los chugnurris a ver pesa nomás vamos a pasar acá está y ahí llega eso y nomás ¿no? ya vamos a empezar primero pesca nuestro amigo David ahí está 5 kilos 585 ahí están los ricos lenguados ay ay estos lenguados son marca pesca letal pesa nomás los pongo los pongo a tu culer ya no van a entrar pablito si ves este video ya sabes ese culer siempre viene lleno si pey está lleno ahora la tapa pablito ahora la tapa que hacemos cuánto cuánto habría sacado a ver a ver a ver vamos a reiniciar de hecho pues me has ganado uy 5 kilos exactos 5.0 exactito y nuestro amigo nuestro amigo Edmundo acá está su lenguadito que no es de no es de no es de medio kilo si nos pasó uy se ha calido está vivo está vivo está vivo está pataleando ahí está vivo que ha pasado que ha pasado por qué te has caído chatito ya está un kilo 185 ahí está superman perfecto 4 o 5 yo también te debo el combustible arreglamos si te dirás cuánto si cuánto cuánto va a salir no sé cuánto bueno ya están haciendo acá los tratos y maltrato intercambió están intercambiando pasaje por señuelo dijo que si no pesca no pagas no pescó el otro ah verdad el otro si pescó entonces ese tienes que venderle el otro no va a pagar ahí está muy buena pesca gracias a dios que tal el mundo bonito buena experiencia ahí está perfecto perfecto acá nuestro amigo david es primera vez que ha ido a chaleando y última tiene un pequeño dolor de pierna nada más nada más pero ahí está el culo el bienesito bienesito listo mis amigos no se olviden de darle like compartir suscríbanse al canal para seguir subiendo más contenido muchas gracias nos vemos en siguiente video chau chau